Música ¿Cómo se puede distinguir el alma de los previos intentos de los países de América Latina en desarrollar estrategias de comercio, inversiones de beneficio mutuo? En todo, porque una integración entre hermanos, solidaria no entre competidores y ese ha sido el gran error la integración que hemos buscado sobre todo en los últimos años se ha orientado al comercio a tener mercados más grandes y a competir entre nosotros en el ALBA no se habla de competencias se habla de acciones coordinadas se habla de integración energética, financiera incluso defensa pero coordinación, no competencia En el año 1965 el Che dijo estoy citando no debe hablarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en los precios que la ley de valor y las relaciones internacionales de intercambio desigual producto de la ley de valor aponen a los países atrasados tenemos que preparar las condiciones para que nuestros hermanos entran directa y conscientemente en la ruta de la abolición definitiva de la explotación fin de cita como el comercio dentro del ALBA y la formación de las empresas gran nacionales pueden lograr eso limitando intercambios comerciales basado en las ganancias especialmente dado que con la excepción de Cuba los medios de producción en los países de ALBA son principalmente en manos privadas si es difícil la cuestión del valor tal vez la cuestión más difícil y compleja de la economía y del problema económico es cierto es muy difícil obviar cuestiones de precios monetarios cuando gran parte de los medios de producción están en manos privadas pero con el ALBA si estamos experimentando otras formas de intercambio no necesariamente basado en precios de mercado sino en compensaciones mutuas en colaboración etc. y en empresas binacionales por ejemplo estamos hablando de siderúrgicas por ejemplo estamos hablando de que desde el inicio de mi gobierno yo envío petróleo crudo y ellos me lo refinan y me cobran el costo entonces el TSEO tiene razón y tú tienes razón es difícil obviar la ley del valor básicamente precios monetarios puestos por el mercado cuando los medios de producción están en manos privadas y se guían por la lógica del capital y por la lógica de las utilidades pero a nivel de países algo se puede hacer y se está haciendo por ejemplo el propio Chávez tiene muchas experiencias con petróleo en el área del Caribe donde da el petróleo sin considerar los precios del mercado sino considerando costos y otras necesidades de ayuda de otras circunstancias estamos haciendo mucho de eso estamos haciendo por ejemplo estamos tratando de buscar soberanía alimentaria estamos tratando de buscar soberanía en salud produciendo nuestras propias medicinas y te insisto o sea guiándonos más bien por la planificación por la coordinación sin esta competencia y sin esta relación con precios de mercado pero una cosa te puedo decir claramente el marxismo tampoco superó la cuestión del valor o sea es algo muy difícil si me explico que la teoría del valor equivalente de Hedrich y todas esas todas son ideas pero son cosas muy difíciles de aplicar entonces algunas veces se podrá obviar los precios monetarios dados por el mercado otras veces no lo que hay que hacer es tratar de evitar especulación y poder de mercado porque por ejemplo el plan de distribución de la tierra cuando estaba anunciado el ministro de agricultura de Ecuador dijo que la tierra no se considera y estoy citando como una mercancía eso es lo importante hay cosas que no son mercancía la tierra el agua tiene que tener un control directo del estado tiene que tener controles para su intercambio vamos a hacer una ley donde el estado tenga que autorizar la compra-venta de tierras para evitar lo que ha pasado campesinos engañados que se quedaron sin tierra pero la tierra va a ser de ellos o de comunas no va a ser del estado bajo control del estado eso es otra cosa pero con prohibiciones de venta por supuesto y ahí tú evitas la acumulación lo que estábamos diciendo es la respuesta a tu pregunta si la cuestión es evitar la acumulación hay formas más eficientes de hacer como es parecido el nuevo movimiento en Cuba para destruir que lo hizo Raúl que hay que producir si no están produciendo se quita la tierra nosotros también vamos a afectar vamos a distribuir la tierra del estado que son como 130.000 hectáreas y estamos haciendo un inventario de todas las tierras improductivas privadas para repartirlas que son mucho más no te extrañes son como un millón y medio de hectáreas que por eso estén desesperados para desestabilizarlos más rápido tengo preguntas relacionadas a esto también pero déjame volver a la pregunta de corriendo el Che que es mi tema especial el Che planteó la necesidad de usar los avances tecnológicos y métodos de dirección del capitalismo pero con diferentes objetivos sociales como ministro de industrias él invitó cooperaciones científicos ingenieros matemáticos y otros expertos graduados en Estados Unidos y Europa y usó las cooperaciones multinacionales de Estados Unidos en Cuba en los años 50 como modelo con sus empresas consolidadas usted mismo graduó en Estados Unidos como economista usted ha hablado sobre la baja calidad de las universidades en Ecuador yo creo que leí que solamente un por ciento de facultad tiene doctorado mucho menos mucho menos 400 pies en Ecuador entonces ¿cuáles son los planes de su gobierno para capacitar trabajadores al nivel más alto al mismo tiempo forjar un compromiso político al desarrollo social y de la revolución ciudadana de Ecuador a ver lo que hizo el Che es sentido común la tecnología no puede ser patrimonio del capitalismo no hay tecnología capitalista hay tecnología por supuesto aprovechando los recursos humanos que formó el capitalismo como de hecho ellos se aprovecharon de los recursos humanos que formó la Unión Soviética China etc entonces por supuesto tenemos para el desarrollo de nuestros países que poner énfasis en la tecnología y eso está muy ligado al recurso humano y al talento humano no se trata solo de tener tecnología sino recurso humano capaz de utilizarla y generalizarla en ese sentido estamos haciendo una fuerte muy fuerte reforma de la educación que ha generado resistencia de los grupos que siempre se han apropiado la educación la educación del Ecuador público es muy malo tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorarla y la educación superior también es terriblemente mala hemos enviado una nueva ley que entre otras cosas obliga a realizar investigaciones en la universidad en estos momentos la mitad de las universidades no gastan 20 centavos en investigar ¿cuál es el argumento? que los recursos son muy escasos siempre van a ser los recursos escasos Cuba tiene escasos recursos para esa investigación pero por ejemplo esas universidades se hicieron extensiones muy costosas en lugar de orientar la plata a la a la investigación entonces si tenemos fuertes programas de mejor educación la nueva ley de educación superior y programas de beca para que la gente se vaya a capacitar otros países y claras políticas de ciencia y tecnología aún con pocos recursos pero mucho más que en años pasados y ya una política clara y el resto la conciencia revolucionaria el compromiso depende de varios factores ¿no? yo no o sea hay que yo creo que parte de la educación es ese compromiso social sin que sea partidista y creo que también depende mucho de los dirigentes ¿no? yo creo que la gente cuando vea como lo está viendo el entusiasmo el deseo real de cambio en el país se solidariza con ese deseo de cambio y los futuros profesionales que además ese cambio les permitió formarse van a tener esa conciencia revolucionaria esa conciencia de cambio mucho de eso pasó en Cuba ¿no? el ejemplo Fidel yo no me creo ningún ejemplo pero esta dinámica que está viendo la sociedad ecuatoriana creemos que y las oportunidades que se están abriendo para todos estos nuevos profesionales que ganan becas que se van a preparar al exterior hará que tengan esa conciencia revolucionaria sin embargo tú tienes probablemente razón en que tenemos que trabajar mucho más directamente nos falta estructura en el movimiento país nos falta consolidación y ese es el gran desafío tal vez que tenemos porque el problema es necesitan los especialistas hoy y mañana y lleva tiempo a capacitar ya estamos capacitando pero lo que tú me decías la conciencia revolucionaria eso es más difícil de lograr sí tenemos escuelas de formación política pero eso ya depende del movimiento país y todavía falta consolidar mucho aquello después me pregunta sobre el SUGRE el SUGRE me interesa mucho ¿ya está todo listo? ya está todo listo es muy fácil yo sé que en mitad de noviembre es muy fácil ya va a empezar operaciones piloto de prueba es un sistema de compensación por ejemplo yo le vendo 100 a Venezuela Venezuela me vende 75 yo tengo que darle Venezuela tiene en términos netos que darme 25 entonces ¿qué es lo que se va a hacer? se hace electrónicamente esas transacciones Venezuela le cobra los 100 a sus importadores en moneda nacional paga 75 a los venezolanos que vendieron Ecuador y le queda 25 que es lo que me tiene que dar de gobierno a gobierno hay 100 moneda internacional dólar o una moneda electrónica que podemos crear ¿está pegado al dólar? no vamos a hacer una moneda electrónica pero para eso falta un poquito más ¿y cómo entonces determina el valor? si ese intercambio está en como decimos igual el cambio de petróleo por los médicos para médicos no no va a funcionar es comercio público y privado entonces te insisto nosotros le vendemos 100 a Venezuela puede ser público o privado hablemos solo privado Venezuela vende 75 a Ecuador ¿qué hace Venezuela? en Bolívares cobra los 100 a sus importadores y le paga los 75 a los exportadores a Ecuador a los que vendieron a Ecuador y que tenían que recibir 75 le quedan 25 eso es lo único que transfiera a Ecuador con esos 25 nosotros ¿qué hacemos? cobramos los 75 que tenían que pagar a los venezolanos y pagamos 75 más 25 100 a nuestros exportadores ¿cuál es la ventaja de todo esto? suponiendo que se use dólar que en lugar de utilizar para las transacciones 175 dólares solo usamos 25 pero si más adelante tenemos la moneda electrónica ni siquiera tenemos que usar dólares ¿cuál es el problema? que el Ecuador de todos modos tiene dólar pero esa es mi pregunta si el objetivo de SUGE es reemplazar el dólar de Estados Unidos en comercio entre los países de Alba ¿será entonces la meta reemplazar el dólar como manera nacional en Ecuador? no se trata de minimizar la necesidad de dólares o sea lamentablemente hemos adoptado el dólar como manera nacional es muy difícil salir de la dolarización eso te podría crear un cataclismo social ¿cómo los países de Alba pueden defenderse de acciones tales como el golpe de Estado que se cedió en Honduras? bueno no hay defensa imbatible pero por ejemplo Telesur es una gran ayuda te imaginas que antes todo venía de CNN informar tener capacidad de información tener fuertes relaciones entre los países para apoyarnos mutuamente pero hay que ser claro no hay nada que garantice que esto no pueda pasar en Ecuador en la propia Venezuela en la propia Bolivia por eso debemos ser muy cuidadosos en estar organizados tú sabes que nuestros gobiernos tienen un gran apoyo popular pero no necesariamente organizados estar organizados para defender a nuestros procesos de cualquier intento de desestabilización recientemente usted habló del socialismo del siglo XXI en Ecuador combinando elementos del socialismo clásico el socialismo de Mariátegui y la teología de liberación el socialismo basado en condiciones ecuatoriales puede usted ampliar un poco sobre eso el socialismo del siglo XXI es un proceso de construcción trata de tomar lo mejor del socialismo tradicional pero de otros socialismos que han existido como el socialismo andino el socialismo agrario no es ok y también al menos en el caso ecuatoriano se nutre mucho de la doctrina social de la iglesia y de la teología de la liberación somos un continente cristiano en Cuba por ejemplo y lo reconocen como error y lo rectificaron hace unas décadas se declaró el estado ateo cuando la gente era creyente eso creó grandes conflictos y impidió tal vez un poco inútilmente grandes apoyos ¿verdad? porque hubo muchos católicos comprometidos con la revolución incluso la revolución tuvo capellán el padre sardina entonces una mucho mejor estrategia y legítima estrategia es orientar esa religión a que sea revolucionaria también y eso es lo que hacía la teología de la liberación el mensaje era básicamente basta ya de esa teología que nos dice aguanten toda la explotación en vida porque después de muertos van a tener el reino de los cielos no, el reino de los cielos hay que hacerlo aquí es el reino de justicia que luchar contra la injusticia entonces en eso se basa el socialismo del siglo XXI en eso coincide con la doctrina social y la teología de la liberación en la búsqueda de la justicia social y puede en ese intento entrar gente atea entrar católicos practicantes yo soy católico practicante porque no contradice la fe por el contrario o sea la refuerza la búsqueda de la justicia entonces también esa es una de las fuentes del socialismo del siglo XXI pero precisamente si esa es una de las fuentes eso nos obliga a rechazar algunas cosas que que son inviables en el siglo XXI e indeseables por ejemplo la lucha de clases y los cambios violentos entonces el socialismo del siglo XXI busque ese cambio a través de los procesos democráticos y de voto como hemos estado acostumbrados en América Latina ya no a través de la lucha armada hay cosas en que coincidimos con el socialismo tradicional la primacía del trabajo humano sobre el capital la necesidad de acción colectiva la necesidad de planificación el rol del Estado en la economía la búsqueda de la justicia en todas sus dimensiones justicia social justicia de género justicia ética justicia internacional pero hay cosas que son inviables e indeseables te insisto o sea la lucha de clases el propio materialismo dialéctico yo sé que eso te va a chocar a ti que eres marxista ¿verdad? pero así cualquier intento de explicar procesos tan complejos como el avance de la sociedad humana con leyes simplistas o simples va a ser un fracaso así como es un simplismo decir que el motor del avance de la sociedad es el individualismo haciendo abstracción de la cultura de la comunidad etcétera también es una simplificación decir que en la lucha de clases es la oposición de fuerzas dentro del sistema productivo incluso ya te digo por ejemplo haciendo abstracción de la tecnología una revolución tecnológica te puede crear muchos más cambios sociales y en las relaciones de producción que el supuesto materialismo dialéctico el choque entre dos fuerzas opuestas pero no solo eso o sea la dialéctica se la toma como ley infalible tesis antítesis y surge una síntesis mejor que la anterior no tiene por qué ser así tú puedes tener una tesis que es verdadera te presenta una antítesis errada y la antítesis puede derrotar a la tesis y lo que salga de ahí puede ser peor que la tesis esa es la realidad lo hemos vivido en América Latina o sea proponemos algo que es correcto nos dicen cualquier contendería en nombre de la democracia y el diálogo tenemos que unir las dos propuestas y sacar una síntesis y esa síntesis va a ser peor que la anterior entonces esas cosas hay que superarlas hay que ser objetivos no hay que ser románticos en eso pero dado lo que pasó por ejemplo en Honduras o antes esto en Venezuela no creo que eso muestre la importancia todavía de la lucha de clases porque si fue un proceso no fue una revolución armada como la de Cuba pero si fue un proceso a través de medias democráticas yo estoy muy de acuerdo el gran desafío y lo he escrito y lo he dicho en nuestros países cambiar la relación de fuerzas y pasar de un estado capturado por ciertos poderes a un estado que represente el poder popular eso estamos totalmente de acuerdo pero de ahí ese es el primer paso para América Latina pero hay que creer que todo se da por ese cambio en la relación de fuerzas creo que es un error hay muchas otras cosas importantes avances tecnológicos cambios culturales o sea cuidado con mitificar a los pobres también o sea los pobres tienen muchos valores pero muchas muchas veces se equivocan también o sea no es cierto que las masas siempre tienen razón entonces tú conviertes un estado burgueso en un estado popular pero no significa que se van a tomar las correctas decisiones por ejemplo América Latina tiene que hacer grandes cambios culturales los indígenas los cuales se mitifican tanto donde mayor violencia intrafamiliar hay en el mundo indígena esas cosas no se hablan entonces no es solo transformar las estructuras es transformar las familias las personas transformar la cultura transformar la tecnología hay muchos factores que te generan el avance social es un proceso complejo muy complejo bueno esa es una diferencia no aceptamos no es que rechazamos tampoco pero no es que es fundamental para nosotros el materialismo dialéctico como motor de la sociedad eso te llevaba a la lucha de clase eso te llevaba al cambio violento y tal vez el mayor error que cometió el socialismo tradicional ¿sabes cuál fue? que no disputó la noción de desarrollo con respecto al capitalismo buscaba lo mismo pero por una vía más rápida y supuestamente más justa pero lo mismo en la Unión Soviética industrialización consume de masa acumulación eso es un error es imposible generalizar el modelo de desarrollo occidental si todos los chinos alcanzan el nivel de vida de los londinenses explota el mundo y nunca presentó el socialismo tradicional una alternativa de noción de desarrollo hoy estamos presentando esa alternativa ¿hasta qué punto en cierto aspecto esto ha tocado el tema ¿hasta qué punto podemos decir que Cuba socialista ha sido una inspiración al Alba con su modelo de desarrollo basado en el bienestar social y su estatus global logrado a través de sus programas internacionalistas en la educación y salud? Cuba tiene grandes cosas y obviamente los que empezaron en el Alba fueron Hugo Chávez y Fidel y un gran ejemplo de Cuba es que en su pobreza sabe compartir con todos sus programas internacionales Cuba es el país con mayor cooperación en función de su producto interno bruto ¿verdad? eso es un ejemplo para todos nosotros lo que no implica que Cuba tenga grandes problemas pero también es cierto que es imposible juzgar el éxito o fracaso del modelo cubano haciendo abstracción del bloqueo un bloqueo que tiene 50 años Ecuador no aguantaría 5 meses con ese bloqueo entonces por supuesto que parte del Alba en gran parte es inspiración de las cosas buenas que tiene el modelo cubano como la solidaridad el comercio entre pueblos en forma solidaria no en forma con el fin de lucro esa cooperación para el desarrollo entonces por supuesto que el Alba tiene mucho la inspiración de los éxitos del modelo cubano lo que no significa que no tenga problemas el modelo cubano tampoco neguemos la realidad que la empiezan reconociendo Rodolfo y Fidel dicho sepas pero también es cierto que es imposible juzgar el modelo cubano haciendo abstracción del bloqueo ¿ok? sirve este sirve ¿no? 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 ¿no?